Volvemos a Congreso, Fernando Alonso, adelante. Muy bien, gracias Pablo. Rápidamente al lado mío, el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, ¿cómo se está desarrollando el debate hasta ahora? Bueno, recién estamos en el término del debate, en donde empiezan a hablar los diputados en términos individuales. Nos falta un buen rato todavía de debate para llegar el horario de la votación. ¿Se calcula de 5 de la mañana, es así? Sí, ese es un primer cálculo, quizás se pueda cortar un poco antes de tiempo en función de lo que significa que algunos oradores se vayan insertando. Estamos hablando del primer proyecto, del Consejo de la Magistratura. Sí, primer proyecto. O sea, ¿y los otros dos? Después de las 5 de la mañana, digamos, ¿no? ¿Tienen números, sí, manteniendo el número del oficialismo? Sí, sí, nosotros tenemos el, como dijimos, conseguimos el quórum con 132 diputados sentados en sus bancas, así que vamos a tener el número suficiente como para aprobar el Consejo de la Magistratura que exige una mayoría especial de 129 votos y las otras dos iniciativas de proyectos de ley. ¿Hasta dónde el debate es tan encendido? ¿Por qué se acusa tanto de traición a la patria, de traicionar a las instituciones, las constitucionalidades? Bueno, no ha sido una estrategia de la oposición durante todo el debate, digamos, ¿no? La oposición ha privilegiado descalificar en términos políticos la iniciativa, ha generado un clima horrible, como digo yo, previo al debate y en el debate. ¿Ha presentado alguna alternativa a la oposición? Pero la verdad es que no ha generado, no se ha parado en el debate con una actitud propositiva, por el contrario, nosotros desde el oficialismo cuando tuvimos iniciativas que nos ayudaban a mejorar lo que estábamos proponiendo, las hemos incorporado, el caso de las iniciativas del CELS en la ley que regula las cautelares en el Senado, las iniciativas que se propusieron a través de la nota del doctor Lorenzetti de miembros del Poder Judicial en el caso del Consejo de la Magistratura y tratamos siempre de ir incorporando aquellas cosas que nos parecen que fortalecen el debate. Es imposible llevar adelante esto en un escenario en donde lo que hay es una descalificación política integral de lo que significa nuestra iniciativa. El capítulo que carrió esa parte porque ahora metió a la UCR, al PRO y el PJ disidente en un pacto estúpido. No, yo creo que sí, que indudablemente Carrió es la que empezó generando este clima, digamos, con esa calificación de que hay que impedir que el Congreso sesione, es una calidez que yo acusé claramente de golpista y sigo manteniéndola, digamos. El Congreso tiene que sesionar, las sesiones se tienen que hacer, se tienen que llevar adelante como por suerte logramos hacerlo en esta oportunidad. Pero también todo el clima que se generó alrededor de estos 12 diputados que definían el debate y la presión que se generó sobre ellos para que voten en sentido negativo, también es de cara a connotación fascista, digamos. Así que me parece que la oposición equivocó el camino. El camino tendría que haber sido pararse en un lugar de dar un debate que resulte que termine siendo un residual más positivo para el conjunto de la sociedad. Diputado Rossi, le agradezco mucho, muy amable. Muchas gracias. Muy bien. La palabra entonces del presidente del bloque del Frente para la Victoria. Ustedes.